Los días 21, 22 y 23 de junio, la Escuela de Artes Acuáticas te invita al entrenamiento de la técnica Jansu en sus niveles 1 y 2, Renacimiento y Sincronicidad, respectivamente, donde trabajaremos enfocados en la energía masculina a través de los 7 arquetipos. En el nivel 1, aprenderás los movimientos básicos para conducir un cuerpo en el agua, así como desarrollar el arte del dar y el recibir. En el nivel 2, tu técnica se enriquecerá al crear una sincronización que abra la posibilidad a nuevos movimientos que permiten una danza terapéutica entre tú y el paciente. Si eres padre de familia, tendrás un 10% de descuento en tu inscripción. Encuentra toda la información hacia el canal. Encuentra toda la información. Encuentra toda la información acerca de esta técnica en Jansu.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias!